Y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho un pedazo de tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Y son las mujeres cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Y es el guerrero Y son las mujeres cuando el hombre más las quiere